Bueno, hace más de un mes que vengo amenazado por colombianos por el tema del cobro de cupos. Estamos enlazados ahora vía Zoom con el regidor del Distrito de Comas, el señor Jenson Cornejo Milla, que ha sido, entiendo, víctima de intentos de extorsión o de extorsión y de amenazas de muerte. Regidor, muy buenos días. Cuéntenos, por favor, qué es lo que ha pasado exactamente. Muy buenos días, Nicolás Lúcar. Bueno, primeramente agradecer a los medios de prensa por el apoyo brindado al alcalde. Y bueno, hace más de un mes que vengo amenazado por colombianos por el tema del cobro de cupos. Primero comenzaron rompiendo mi luna, amenazó a mi mamá y de ahí posteriormente he comenzado a seguirme, mi horario de entrada, de salida. Es así que yo he tratado de irme por diferentes lados, pero a pesar de eso, no sé cómo se consigue mi número en la ruta donde yo voy. Y es así que el día de anteayer, ante la detención, vino, me amenazó y en ese momento pasó un patrullero y lo pudieron detener. Pero, ¿cuál es el origen? ¿Usted tiene algún negocio por el cual lo están extorsionando? ¿Le piden dinero? ¿Usted ha adquirido algún préstamo? O sea, ¿cuál es el móvil de la extorsión? No, lo que pasa es que ellos, el colombiano que estuvo detenido, lo que me indica es que me dicen nosotros ya sabemos qué cargo tienes, dónde caminas, con quién caminas y por tu protección te estamos pidiendo 500 soles semanal. Si no, ya sabes las consecuencias. Primero fue una vez, dos veces y a la tercera me dijeron, esta vez, si tú no cumples, ya sabes que te vamos a matar, ¿no? Es decir, ¿están cobrando un cupo por seguridad? Es decir, como eres regidor, nosotros nos vamos a encargar de tu seguridad, pero para eso tienes que pagar. Y si no pagas, nosotros nos vamos a encargar de hacerte daño. Esa es la amenaza. Exacto, esa es la amenaza. Me empezaron a pedir 500 soles semanal por mi protección. Qué cosa. Y ahora, ¿el suyo es el único caso? Usted cuando ha hablado y ha denunciado esto ante la fiscalía, ante la policía, ¿hay otros casos similares en Comas? Porque si lo hacen con ustedes, seguramente lo harán con otros, ¿no? Claro. Comenzando la gestión, en enero, también la amenazaron a una funcionaria de fiscalización. Agarraron, fueron a su casa y empezaron a dispararle en su domicilio. Esa ha sido la primera vez. La segunda vez, semanas atrás, al alcalde también la han amenazado de muerte. Y ahora es mi persona que también me están amenazando de muerte, ¿no? Y a todos, en los tres casos, les han pedido cupos de protección. O sea, o pagas un cupo de protección o te vamos a hacer daño. Claro, exacto. A mí me han pedido el monto que yo les estoy comentando, que son 500 soles semanal, ¿no? Y a ellos prácticamente le han dicho, ya sabes lo que te van a pasar, ¿no? Incluso ellos mismos han denunciado en el momento preciso. Ahora, usted dice, regidor, que es un colombiano el que está involucrado en esto. Exacto, exacto. Es un colombiano que incluso la policía no sabe dónde vive porque él no quiere dar la dirección. Entonces, prácticamente él no tiene raigo. Y lo que me indica también la policía es que él tiene un poco más de un mes recién llegado a Perú. Entonces, no tiene domicilio fijo y posiblemente una vez que nuevamente vuelva a salir, posiblemente haya represalias contra mi persona, ¿no? Y eso es lo que yo tengo más que por mi persona y por mi familia. Él en este momento está detenido. Él está detenido en este momento. Sí, ahorita está detenido y ya en esto, en pocas horas, acaba su detención, ¿no? Que son 48 horas y posiblemente salga del calabozo, como se le podría decir, ¿no? Pero se supone que si él lo ha amenazado de muerte, esto es un delito y cometido por un extranjero, lo que tendría que ocurrir es que lo expulsen del país, ¿no? Más allá de... Sí, claro, eso ya se encarga la policía extranjera, ¿no? Junto con la Policía Nacional de la Dependencia. Yo solamente pido a la Fiscalía que se fije bien lo que está pasando en el distrito de Comas y que sí es posible tener prisión preventiva, ¿no? Porque no soy ni el primero ni voy a ser el último en que va a amenazar aquí en el distrito, ¿no? Regidor, le agradezco mucho por esta comunicación. Muchas gracias por la información. Mucha suerte. Lamentable la situación que está pasando. Gracias, Nicolás Lúcar. Y como le... Sí, sí, lo escuchamos. Sí, y como le indico, por favor le pido al Gobierno Central, a la policía, que por favor tomen más cartas en el asunto. Primero un regidor de Santanita muerto. ¿Qué quieren? Otro funcionario, otra autoridad muerta, para que recién actúe. Por favor, yo les pido a la policía, al comisario, que ponga más policías sobre la calle, al ministro del Interior. Es solamente lo único que le pido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, regidor. Y nos vamos inmediatamente de Comas a Junín Cristian.